Bueno pues hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video del canal, estamos aquí una vez más en un nuevo gameplay Lo sé, últimamente estoy trayendo mucha variedad Este gameplay se llama Champions of Ragnum Realmente nunca lo he jugado, pero parece interesante A ver, voy a usar una mujer Tengo que elegir aquí mi personaje Y el juego va desde batallas tipo World of Warcraft y tal Vale, vale, rostro Esto... Este me gusta No, ajá, no, no Ese es el mismo Vale, y ojos, color Ay, ¿y puedo cambiar esto? No, no ¿Qué diablos es eso? No Ah, por cierto, estoy grabando un 2.0 Porque dije, bueno, pues, ¿y por qué no? Es que lo estaba pensando justo ayer, dije, bueno La siguiente vez que traigo un nuevo gameplay Voy a grabar un 2.0 Voy a grabarme en 2.0 Es tal Es que se le ven súper pequeños ojos, de ese color Calvo, no No Me moja Me moja, no Pues ni modo, eso me gusta O puede tener barba Este se ve así tipo muy... Como que... Con mucha experiencia, ¿no? Pero no Tono de piel Eh... ¿Cómo lo tenía al principio? Creo que lo tenía en el segundo O sea, así se mira bien Eh... ¿Color de pelo? ¿Azul? No 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 Puede ser No Yo creo que se va a ser No No Esto ya es de vuelta Así que vamos a ponerlo de color rojo ¿Vale? Ahora Guerrero Arquero Mago No Guerrero Arquero Acabo de poner Un random Y me salió esto Ahí pones Entonces Lo que voy a hacer va a ser otra vez cambiar esto de color de ojos Bueno Así Y sin barba Vale Eh... Creo que este rostro no era Ah, si era este Vale Esto no me pierde Llega el segundo Ahora Grande Chico Mediano, no, no, no Grande, grande, grande Nombre Debo acordarme que no debo presionar la tecla J Porque si la presiono voy a dejar de grabar Confirmar Todavía no tienes Todavía tienes puntos de atributo por destruir Atributos Fuerza Tengo cinco puntos Podría distribuirlos agitativamente No, no, no Voy a poner Cinco de fuerza Andale, toma ya Ese nombre ya existe Por favor intentalo No Vaya por dios Justo antes de empezar a grabar Hizo una prueba Así que le puse el nombre este Y ahora dice que Que lo use Así que tengo que poner otro nombre No, no, no No, no No, no No, no No, no Norte guerrero nivel 1 No puede ser Es que este lo tengo que borrar Como en otros juegos similares a estos Pero no Ataca Por qué no atacas Por qué no atacas eh Andale, andale, andale Ataca, ataca, ataca Venga No te puede vencer un maldito nano Experiencia Experiencia ¿Vale? ¿Y dónde está la experiencia? Logro Logro obtenido Killer Muy bien Llevamos un logro Enchufa, enchufa Monta, monta Yo me imagino que con el paso del tiempo Esto lo muevo así Ah no, me Me desconcentro un poco esto Que con el paso del tiempo vamos a A jugar mejor eso Y Cuando tengamos más experiencia vamos a matarlos más rápido Porque Tarde mucho en matar unos malditos nano Aquí ¿Quién es? Polda Ciudadano Mi esposo debería haber vuelto hace días Espero que no haya cruzado embarcaciones Mol... Oh Que no hayan cruzado Vale Cerrar ¿Quién más? Con este gordito Rastan Es un guía Así os puede parecer una tierra agilida y sin vida Pero nuestro amor por el emperador mantiene nuestros corazones ardiendo Y nuestros cuerpos están siempre tibios por el trabajo Que cursi Después de todo, solo unidos y dando nuestro mejor esfuerzo Podremos repeler las hordas de Ignis y los Los Inmunos Cistenses ¿Acabe de pasar algo? Creo que pasó, si hay aún No tengo ni idea No, no, no Vale, vale Vale, vale Por aquí hay otros tipos con los que hablar Espero que sea con ellos con los que tengo que ir Marinero Ese tipo está medio guapo, ¿no? Solo esperamos que nuestra derrota nos lleve lejos de la garganta a Quantis A ver, mira su cara Da miedo a consola verla Ver que el marinero Aunque nos mantengamos alejados de sus dos minios a Quantis pueden Buscan venganza por lo sucedido en Tondromance Pero es que deberían de poner mejor la historia, ¿sabes? Para saber a qué me enfrento O qué A ver, tengo que ir con el tipo que está ahí abajo Es que, es que no dice Si hubiera una flecha que me dijeran No, pues tienes que ir para acá Si era caso Eh Vale Ya va aquí Siempre quise ser marinero, pero Solo de ver este Balvin me siento mareado No más, para eso Jote Oye, 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 oye Te vas a caer al agua No soy seguro, pero creo que Que si me caigo al agua muero Las grandes naves se encargan de la mayor parte de la pesca Pero a veces tardan en volver Y sus hielos aldeanos Depende de lo que podamos conseguir Hacer reales Aventuras Hola, ¿cómo te llamas? Acá Nona Forody Está bien, cualquiera es libre Y llamarse como quieras Oye Te vas a desjugando, eh Te voy a matar A lo que iba En este bote Tan pintoresco Puedes ir al barco Que va hasta la isla carnaval La vida está muy agradecida Por las ofrendas Que todos han hecho la anterior vez Fue un éxito Y nuestros nobles Si, si, si ¿Sorprendido? No, no te lo esperabas ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Qué pasa con ese maldito jinete? Hay enviadores fuertes Si, Valdrick Ajá Interactor con objeto No sé que acaba de aceptar Creo que Me voy a subir al bote Tienes que equipar un emblema de valentía Un emblema de valentía ¿Dónde se consigue? A ver, debería desplicar un poquito más el juego Porque no sé para dónde tengo que ir Hacia arriba A ver, a ver, a ver Voy a ver cuánto llevo Tres minutos Es que Son las 5.24 Es que se me olvidó poner el cronómetro ahí Para tener más o menos Una medida de tiempo Bueno, siempre que hice 13 minutos En realidad llevo como unos 12 Porque Duró unos 2 minutos Haciendo presentaciones Que al final me salen mal Así que Otra vez con ese maldito mosco Están Están cayendo muchos moscos Últimamente De... De esos de... Esos típicos de caer en con el frío Que me molestan mucho Dice Probablemente te preguntaras Te... Te preguntas que es un veterano guerrero Comido tan lejos de la gloria Cómo me enfaden a estas cosas Si... Si te encuentras algo equivocado Una escena de flechas Ah, no me importa No estés llorando ¿Hacia dónde? Ahí hay lobos ¿Lo puedo matar? Ok, bro Actitud desafiante Mátalo, mátalo, mátalo Chufa Chufa Me quita 18 Y yo le quito 16 Ahí Esto... Al final no me sale bien, eh Mátalo Este video Este video se va a estar subiendo ¿Ya lo he salvado aquí? Ah, o sea, aquí salvó el juego Vale Este... Tengo que ir hacia arriba Ok Eh, yo voy a pasar de esos malditos lobos, eh Porque al final me van a matar Si, eh, yo voy a pasar de esos malditos lobos porque al final me van a matar El juego también tiene problemas de... De construcción Redog Guardia ¿Qué dice esto? Los elfos Sus primos oscuros y sus perros falderos adoran hacer chistes sobre la altura de mi especie, creyéndose la gran cosa Por eso disfruto el doble cuando mi estatura me permite lanzar un limpio shit, echazo a sus tripas Ah... ¿Y eso a mí qué? ¿Aquí qué hay? Parece que nada, ¿no? Vamos hacia arriba Creo que arriba hay algo interesante Red Guardia Es el deseo de todo joven cachorro llegar a ser miembro de la Guardia Imperial y estoy contento de haberlo logrado Es cierto que probablemente encuentre mi muerte frente a los enemigos invasores de Arceus Pero... ¿Qué mejor muerte puede elegir un hijo de Nord y sirvo de imperador? Bueno, si tú te quieres morir, aliato Yo no me voy a morir ¿A dónde tengo que ir? Ah, allá hay una... Bienvenido a mi pequeño puesto, ¿en qué puedo ayudar? Comercio Entonces, ¿te puedo comprar algo interesante? Ah, no tengo nada de oro Ah, nada, muérete Con gusto te diré sobre los habitantes de la aldea cada vez que escuche algo interesante Ok, y ahora El... Entrenador de Guerrero Si estás interesado en arrasar tus enemigos a una espada de mucha fuerza es un camino muy efectivo Tal vez los magos y arqueros me van a ofrecer nuestra técnica, pero seguro que Al momento del combate No veremos resultados de entrenar Hay más punzante en nivel 1 Hay más punzante en nivel 1 ¿Puedo subir esto de nivel? Pero esto... ¿Esto cómo lo hago? Vale, creo que no tengo los puntos necesarios Estoy encontrando a muchas personas, pero no sé a dónde tengo que ir Este tipo parece interesante Tiene un signo de exclamación arriba Saludos, canáforos días Si quieres nuevo por aquí, tal vez te interese lo que voy a contarte ¿Qué me vas a contar? Oye, qué feo, ¿sabes? Saludos, canáforos días ¿Vale? Hacia afuera ¿Dónde dice? Así se ha capturado el fuerte Y yo a dónde tengo que ir Es que no dice Cago en todo Al final tengo que ver un wowdrow Lobo blanco, animal ¿Puedo hablar con un lobo? Todavía la bienvenida Si quieres descubrir nuevas hipotéticas No, no me vengas con cosas Yo quiero terminar esto de la campaña Pero es que no sé dónde es Ah, tengo que ir Quizás tenga que seguir a este tipo A ver, ¿qué dice esta mujer? Echa a los enemigos de nuestra madre patria En nombre del emperador Sí Como que aquí consideran muy importante el emperador ¿El tipo bajó o se fue para acá? No, creo que bajó Isla Berserka Va hacia allá ¿Pero hacia dónde va? Este puente está interesante Voy a ver qué cuenta Y voy a pasar dos lodos Porque al final me hacen más daño A mí del que yo les hago a ellos No mola Esto es el movimiento de la cámara Como que me molesta un poquito Aquí puedo entrar No, creo que no puedo entrar Ah, esto es vergonzoso Ya van dos gameplays que subo Que no sé qué es lo que tengo que hacer Así que estoy dando vueltas todo el rato Y me molesta un poquito Porque ahorita ya hubiera hecho una misión De seguro Ah Vale, estoy descansando Ya, ¿no? Ok Vamos Creo que voy a volver al principio Porque seguro me salte algo Que es importante Y por eso y tal Pues no estoy avanzando Quizás el juego Si tiene una guía O alguien que te dice Mira, tienes que ir por aquí Pero yo me lo salte Porque ando de muy No hay el sol Porque ando de muy chulito Y por eso Mira el lobo No te lo juegues Que al final me matas Qué triste No voy a ir No voy a ir A la guardia Y el de la guardia Aldea de Skurgin Mercader Ciudadano Zastri No tengo ni idea dónde tengo aquí A ver, y si vengo otra vez aquí ¿Se puede guardar? ¿Ese tipo está flotando? No, no Vale, ya volví ¿Qué hice a ese tipo? No, creo que no puedo hablar con él Pero ya salvé el juego Cambio esto Y hablé con este tipo ¿Aquí no hay nada? Puerto de Skoggy Este puerto era el que tenía Ah, no Pero sin este puerto salió al principio Y ahora bajamos Porque no nos queda otra cosa que hacer Realmente Se ha bloqueado el logro killer ¿Y dónde estará fuerte Terrell? Oye, oye El muñecos tontos Este guía Yo creo que Me va a decir algo Sí, sí, sí Para mantener sus corazones ardiendo Un momentito Es que justo A las cinco y media Había quedado con Marina de hablarle Y me está hablando porque me está diciendo Oye, ya son las cinco y media Entonces le puse que estoy grabando Por aquí no me puedo subir a este bote No me puedo subir a este bote Yo creo que cada vez que esté subiendo gameplays de este juego voy a estar hablando Como que ya empieza a hacer un poquito calor Es que Justo Me levanté y hacía mucho frío Entonces me puse Este Un chaleco Pero ahorita me voy a quitar porque ya hace calor Vale, ya estamos Sigo con esto Es que este tipo todavía tiene eso Pero realmente no sé Qué es lo que tenía que hacer al principio Se supone que aquí tenía que llegar alguien O algo Son demasiados Están comenzando a acumularse Cago en todo Y aquí puedo abrir otra vez Me hace otra vez ese tipo Chufa Uno más Y Y dónde está el malito fuerte Oye El tipo está como con el dedo así Es la de creer que Que todo está bien Oye Cámara Ahí está Vente Ahí está Entonces A ver, aquí ya fui Qué genial Aquí arriba se puede ir No De aquí vengo Voy para allá Yo creo que al final voy a tener que ver un walkthrough Donde expliquen Y tal Hasta aquí dejaríamos el gameplay de hoy Yo sé que no hicimos nada Pero Bueno Es un nuevo juego Voy a estar investigando Como Modalidad del juego Y tal Para Vale Está explicando Que hasta aquí vamos a dejar el gameplay de hoy Que iba a estar investigando Modalidad del gameplay Y tal Para Pues La siguiente vez que juegue Que no esté así Buscando todo el rato Qué hacer Sino Que Sepa más o menos Qué hacer Yo creo que Lo voy a ver Un walkthrough En En Youtube Y tal Pues Es lo que queda Por cierto Este video se va a estar subiendo A ver Acá estamos A 18 Este video se sube el 19 O el 20 No tengo ni idea Es que tengo un video grabado antes De otro gameplay Que también voy a subir Así que Prácticamente este mes Va a haber Variedad Porque ya subí un Ya subí un juego diferente Y luego este otro Y luego el que grabé ayer Así que Va a ser febrero El mes Febrero loco Y marzo otro Hasta aquí dejaremos el gameplay de hoy Como les dije Y Pues voy a estar investigando Y tal Y nos vemos Mañana Con Es que no estoy seguro Si mañana O sea De hoy De mañana Será el mismo juego Ah no estoy seguro Vanificación de experiencia agotada Vanificación de oro agotada No tengo ni idea De que es eso Eh Si Eso sería todo Y nos vemos Mañana Hasta la próxima Adiós